Y cayó el rojo, uno de los que venía peleando arriba. ¿Le decían las estadísticas? Posición del balón, 56% para Independiente, el 44% restante obviamente para Gimnasia. Ocasiones de gol, 8 para Independiente y 6 para Gimnasia. Figura del partido Lucas Lech. Estuvo animados, 8 y 6 ocasiones. Es mucho. ¿Fue entretenido el partido? Sí, a ver, me hizo acordar mucho este Independiente al que enfrentó Defensa y Justicia. ¿Se acuerdan? De local, con poca claridad para tratar de ganar los tres puntos y pelearle a River en el campeonato. Sí, un equipo con más dudas que Hamlet, ¿no? Con muchas dudas, exactamente. Con los cambios otra vez en la mira, con los cambios de este hombre, Almirón. ¿Dudabas mucho Hamlet? Sí. Ah, pero no tuve. Ah, bueno. Y además... A los 34 minutos. Una buena jugada colectiva. Lucas Villalba para Alexis Zárate. Remata de pique al suelo, la pelota pega en el travesaño. Se agarra en la cabeza los hincha Independiente. Iba a tener esa. Y la del Rolfi Montenegro. Tiro libre, a ver. En la primera etapa Independiente fue más. Daba la sensación que el gol estaba al caer. Sin jugar a gran nivel. Fue más relativamente. Porque Gimnasia le hizo muy bien el apriete en la salida. Lo achicó mucho. Corner de Jorge Rojas. Cabecea Benítez. Y el ruso Rodríguez que evita el gol y manda la pelota al córner. Más en la segunda parte se dio lo que decía Mariano. De Gimnasia jugando más arriba para mí. Ahí había dos claras de Gimnasia. Ya avisaba, ¿no? Hasta que llega este momento. Arquero de Benítez. Ahora de Mesa. Y este es el gol. Golazo de Lucas Lich. Que ya le había hecho un gol a Independiente. Un golazo. Si no me equivoco era Austari el arquero. Tendríamos que buscar. Era Austari. Era Austari, ¿no? Desde, ¿cuánto? 35 metros. Desde muy lejos. Ya es costumbre para Lucas Lich. Hacerle golazos a Independiente. Y Gimnasia con buena relación. Diego, había... Con relación con Racing. Le amarga el campeonato a Independiente. En el 2006 fue aquel gol. Había bocha, ¿no? Del tiempo que no hacían gol de Gimnasia. 400 y pico de minutos. Exactamente. Hacía mucho tiempo que Gimnasia no convertía. Lo hizo Lich. Y fue... El gol de Triunfo. Digamos que a partir del gol de Gimnasia Independiente se le apagó la luz. Fue muy difícil todo. Se ordenó atrás. Nerviosismo. Sí, todo un desastre fue. Lógico, ¿no? ¿Será para el hincha Independiente, no sé, la venganza de haberle sacado el campeonato a Gimnasia? ¿Recuerdan en aquel frío 94? Que Independiente le ganó 1 a 0 al Lobo de la Plata en el bosque. ¿Eh? Sí, pero igual Independiente no salía campeón en esta fecha. Es verdad, eso es verdad. Ese campo de juego. Tenía chances Independiente acá. Mazzoni. Una chancha Mazzoni. Una chancha Mazzoni. Y festejamos en Rosario. San Lorenzo frente a Central. Un partido muy raro. Los goles que cerró Rosario Central frente a Arquero tiraban arriba. Era increíble, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Pues Gimnasia. Estaba jugando mejor que Independiente a esta altura que Chacaballeros. Las barras eran muy amigas. Difícil decirlo, pero controlaba el partido. La sensación es que Independiente estaba lejos de llegar al empate. Y Penco, ahí Penco venía con la, a ver, con esa leyenda de goles importantes, ¿no? Le podía... De goles sobre el final. Así es. Sangrando Penco ya sobre el final. Con goles agónicos. Además, Independiente había dado vuelta un partido en los últimos dos minutos. Había esperanzas. ¿Por qué cinco? ¿Qué pasó? El cinco, o sea, hay que jugarlo a la quinera, ¿eh? ¿Por qué cinco? Sí, pero ¿por qué se adicionan cinco? Pero en esos cinco lo pudo... No, no, no. Venimos pensando en dejar afuera el campeonato Independiente. Venimos pensando en que estábamos haciendo las cosas bien y no se nos está dando los resultados. Y por cierto, hoy ligamos un poquito más. ¿Por qué te saludaron todos, tu compañero? Porque nos saludamos siempre todos. Pero hay que saludar al Bochi. Hoy te digo el que hizo. Teniendo en cuenta lo que se les venía complicando visitante en el campeonato, ¿vale doble este triunfo? Sí, se nos venía complicando visitante, se nos venía complicando convertir. No veníamos convirtiendo, hacía mucha fecha que no hacíamos un gol. Hoy por suerte se metió, se ganó, que era lo importante. Necesitábamos mucho porque el gimnasio viene jugando muy bien a lo largo de todo el torneo, pero no sacó los puntos que merecía. Y creo que hoy nos llevamos los puntos que merecimos. Creo que fuimos los justos ganadores. ¿Se le complica Independiente de cara al campeonato? Sí, creo que es una derrota que no esperábamos, pero bueno, ya está, hay que seguir. Jorge, ¿por qué pierda Independiente hoy? Porque no hicieron un gol. ¿Solamente por eso intentaron hasta el final? En el primer tiempo también tuvimos varias situaciones. Un equipo que se defiende bien, jugó bien el partido y no lo supimos superar. En el segundo tiempo quedamos mucho de espalda y no hubo espacio para llegar jugando. ¿Se entiende la gente? ¿Qué pasó? Que emputea. Es fútbol esto. No me escopame mucho que te demos de verdad que como es fútbol vale putear, vale insultar. Para eso los que la semana pasada lo halagaban y la anterior lo puteaban y la anterior lo halagaban y la anterior lo puteaban. Y así todo el tiempo. Tiene problema con los cambios de Almirón. Siempre viene... Los hinchas siempre le dan al cambio, al cambio. Sí, los hinchas siempre al cambio, le cuestionan los cambios. Es un cliché. Bueno, atención chicos, atención porque yo estoy aprovechando el Cyber Monday. ¿Sí? Vos también, anticipate a las fiestas. Dos días de increíbles descuentos online en más de 150 marcas en 15 rubros. Ingresa a www.cybermondayarg.com.ar y llévate todo este 10 y 11 de noviembre. Es una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. ¿Pausa también? ¡Pausa! ¡Hacemos una pausa! ¡Hacemos una pausa!